La Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que promete un evento ecológico y de alta tecnología, presentó las medallas de oro, plata y bronce que serán entregadas a los mejores deportistas del mundo. Las preseas están fabricadas con metal reciclado de viejos teléfonos y otros aparatos electrónicos. Los podios están hechos con restos de plástico recogidos del mar. Según la organización, el diseño tiene la intención de simular piedras brillantes que han sido pulidas, símbolo del esfuerzo diario de los atletas que se preparan para los Juegos, así como de la amistad entre los pueblos. Ahora solo falta conocer a los atletas que ganarán estas medallas. Esto ocurrirá a partir del 24 de julio de 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!